Envejaos hasta los dientes, a torres con el televisor, trabajando constantemente, al sábado y de Colocón. Las ovejas de los braos lo pasan mucho mejor, las ovejas de los braos lo pasan mucho mejor. Muy preocupados por el fútbol, no saben que es un balón. Están pensando en el mañana, pa' cobrar una pensión. Las ovejas de los braos lo pasan mucho mejor, las ovejas de los braos lo pasan mucho mejor. Llegando Navidades, ponen a la vista un fino, aspiran contra el cinco set, pa' dar envidia al vecino. Seguro que tú conoces a alguno de estos que vino. Seguro que tú conoces a alguno de estos que vino. ¡Hazlo!